Hoy por media de sus cantos te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Que a los apajarillos canta la luna ya temeció Estas son las mañanitas que cantó el rey David Hoy por media de sus cantos te las cantamos aquí Qué poca vergüenza, aprovecharse de estos chamacos Ningún aprovecharse, si ellos quisieron venir a darle las mañanitas, ¿qué tiene de malo? Un bonito favor le hicieron, parecía que estaban cantando una iglesia Iglesia, qué bien, se ve que usted no sabe de ópera, hombre Pues présteme a sus sinfónicos para que vea que yo también le hago lo popular Ah, claro que sí, muchachos, acompáñenlo Hortensia, estaba dedicada a usted, arránquense muchachos Ya, ay, huya, ya llegó su mentor Hortensia Le traigo su gati verde, su yurs Tu retratito lo traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Porque yo siento que mi amor es comprendido No es que te amague, solamente te lo advierto Que aunque no quieras, yo te de seguir mirando Porque tú sabes que lo nuestro va a ser cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te he de ver, y te he de ver, y te he de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta que mando en su retratista Y me he de ver, y me he de ver muchachos Y arriba mis chavos que me secundan Y te he de ver, te he de ver, y te he de ver Aunque te escondes y apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Bueno muchachos, ya es tarde, despídanse de la señorita Hortencia Buenas noches señorita Hortencia Buenas noches, y gracias a todos Si quería agarrarlo, solo ¿Cómo que solo? Pues que ella no cuenta ¿A dónde va? Venga, vamos ¿Vamos a dónde joven? Pues si yo aquí vivo Si quieres seguir con la serenata, pues déjeme que yo me acueste Para que me despierte musicalmente Si no, se me había olvidado Sócrates, es usted todo